Si pudiera yo el presente cambiaría Si pudiera el futuro yo cambiar Si pudiera borraría la tristeza De los niños que de hambre morirán Si pudiera yo la vida devolverme A los hombres que murieron por la paz A los hombres muertos ya inútilmente Los fusiles por sonrisa yo cambiar Mi canción es igual que una esperanza Para todo aquel que le guste soñar Porque el sueño es tan bello y cuenta poco Y en un acto es tan triste realidad Entre todos romperíamos la obra Y a la paloma no la deja volar Vuela ya paloma blanca Mensajera de la paz Vuela ya paloma blanca Mensajera de la paz Este mundo jurados en que vivimos Profetas que los sueños venderán Veneno, estrellas negras que alucinan Y a la juventud aún de mar y mar Vendedores de la muerte que trafican Con las armas que sirven para matar Cuanta gente que negocian con la muerte Y hace rico destruyendo unos la paz Mi canción es igual que una esperanza Para todo aquel que le guste soñar Porque el sueño es tan bello y cuenta poco Y en un acto es tan triste realidad Entre todos romperíamos la obra Y a la paloma no la deja volar Vuela ya paloma blanca Mensajera de la paz Vuela ya paloma blanca Mensajera de la paz Vuela ya paloma blanca Mensajera de la paz Fue allá, Paloma Blanca, esa era de la paz.